Los 6 mejores juegos de batalla de genios, prepárate para la diversión. Acabo de comprar el juego de mesa Ludilo, Batalla de Genios original y me encanta. Es un juego para niños de 6 años o más, y los niños de mi familia lo disfrutan mucho. El juego es muy divertido y desafiante, y los niños tienen que usar su lógica y habilidades para resolver los acertijos. Los acertijos son divertidos y desafiantes, y los niños tienen que trabajar juntos para resolverlos. El juego también incluye una variedad de cartas, lo que significa que hay muchos niveles de dificultad para que los niños se diviertan. Sin duda, es uno de los mejores juegos de mesa para niños que hemos comprado. Recomiendo encarecidamente este juego. He comprado el juego educativo e-carrows de Smart Games para mi hijo. Desde el primer momento me ha gustado mucho. El diseño es muy bonito y los colores llamativos. El juego es muy divertido y entretenido. Mi hijo se lo pasa genial jugando con él. Además, me gusta mucho que sea un juego educativo. Está ayudando a mi hijo a mejorar su memoria y su capacidad de resolver problemas. Estoy muy contenta con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un juguete educativo para sus hijos. Es un regalo perfecto para los abuelos también. ¿Qué es el juego de mesa EHA Magic Block Game para pasar tiempo con mi hijo? Estamos muy contentos con el producto. Es un juego muy divertido y entretenido para dos personas. Las reglas son fáciles de entender y el juego es interactivo, lo que lo hace aún más divertido. Estamos aprendiendo mucho sobre la estrategia y la lógica al jugar. Además, el juego es educativo, por lo que estamos mejorando nuestras habilidades de pensamiento. El juego es de buena calidad y duradero. Estoy muy contento de haber comprado este producto. Es un gran juego para pasar el rato con mi hijo. Me encanta el juego de mesa Ravensburger, Minecraft Builders y Biomes. Está diseñado para jugadores de 10 años en adelante, pero mi hijo de 8 años lo disfruta mucho. Es un juego de estrategia divertido que requiere pensamiento y planificación. Los jugadores construyen sus propios mundos, construyen edificios y recolectan recursos. Los gráficos son de gran calidad y los materiales de construcción son resistentes. El juego viene con una guía de instrucciones clara y fácil de entender. Además, el tamaño del juego es perfecto para llevarlo a donde sea. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este juego a cualquiera que busque un juego de mesa divertido y desafiante. He estado buscando un juego de cartas divertido para jugar con mi familia y amigos, y Zygomatic Super Cortex es la respuesta. El juego incluye una baraja de 54 cartas multilingüe, con instrucciones en español. El juego es divertido, rápido y fácil de aprender. Estamos encantados con el juego y lo recomendamos encarecidamente. Las cartas son de buena calidad y duraderas. El juego nos ha proporcionado horas de diversión, y nos ha permitido pasar tiempo de calidad juntos. Sin duda, una excelente compra. He estado buscando un juego de mesa para mi familia que nos divirtiera, y nos ayudara a mejorar nuestras habilidades matemáticas. Por suerte, encontré el juego Falomir Buca 3. Estoy muy contento con mi compra. El juego es divertido y los colores brillantes lo hacen aún más atractivo. Las instrucciones son fáciles de seguir y los niños lo disfrutan mucho. Estamos aprendiendo mucho sobre matemáticas y nos estamos divirtiendo al mismo tiempo. Recomiendo este juego a cualquiera que busque un juego divertido y educativo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.